Un día que debería ser para recordear también se tornó en un día de controversia. Buenas tardes, yo soy Mayin Hernández. Hace exactamente dos años, el pueblo latinoamericano perdió a una de sus grandes artistas, Jenny Rivera. Nacida y criada en Long Beach, California, Jenny Rivera llevaba a México en su corazón. Mejor conocida como la diva de la banda, Jenny Rivera perdió la vida en un fatídico accidente de avión, junto con su piloto, su peluquero, su estilista y su persona de relaciones públicas. Hoy se dio a conocer a través de su hermana, Rosie, que la familia Rivera estará demandando a la compañía Starwood Management por daños y perjuicios. A su vez, los familiares de los tripulantes que viajaban con Jenny estarán demandando a la compañía de la familia Rivera también por daños y perjuicios en una demanda millonaria. Rosie no pudo dar muchos detalles ya que todo está en la corte. Sin embargo, sí dijo que su familia ya está lista para tener paz y para por fin cerrar este capítulo. Y por fin dar vida a lo que era Jenny Rivera. Para Imagen TV Noticias, yo soy Majin Hernández.